¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Y qué hermosa canción secreto de Cristian Alexis! ¡Bienvenidos! Gracias por estar con nosotros. Gracias María Cela. Agradecerle a Dios por la vida primero y luego a ustedes por la oportunidad, el cariño, por el apoyo de siempre. Gracias. Siempre. Esa canción secreto tiene un tema muy interesante, porque habla de mantener en privado una relación personal y no publicarla. Y normalmente hoy en día la gente tan pronto empieza una relación... Lo que no se publica en Instagram no pasó, ¿verdad? No pasó. La gente está soltera porque no publica sus cosas en Instagram. Correcto. Y yo entiendo como que siempre he entendido que los mejores momentos son los que no se publican. Así es. Definitivamente. Y también la gente debe entender que lo que se publica es lo que la gente quiere que sepa. Claro. No lo que es realmente. Cuéntanos de esto, porque es una bachata realmente. Así es. Es una bachata. De hecho, vienen muchas sorpresas con esa canción. ¿Y el video? Yo lo quiero ver. ¿Hay un video? Pero sí, el video se trata de hecho de una joven, de hecho se llama Savannah Vincent, una tiktoker modelo estadounidense, que llega a su casa y está pasando un momento súper interesante. El video se ve que fue realizado por Ahmed Méndez, un amigo nuestro, vamos a decir, filmógrafo que está en Estados Unidos. Y se ve súper sencillo lo que está pasando. Ella hasta de hecho en ropa interior y todo en un momento. Pero lo que queremos es que la gente chequee cada detalle del video, porque es la parte importante de un rompecabezas que la gente va a ir con el tiempo desarrollando y va a ir armando. Yo me imagino que has tenido muchos comentarios y reacciones por esta canción. Sí, claro. Porque esos temas, como de los amores prohibidos, y un poco eso es lo que trata la canción, de que no se debe enterar todo el mundo porque van a empezar a opinar de esta relación y entonces se va a acabar la magia. Quizás por alguna diferencia en términos quizás sociales o por alguna razón, pero no es indebido. No es indebido. Ellos quieren mantenerlo en secreto. Sí, no es legal, no es una infidelidad. Tú eres un mujeriego, o bueno, él. Él es un mujeriego y ella es una mujer. Sí, ella es una señora, vamos a decir así, que es una persona a la que la gente entiende que es difícil llegarle, como decimos nosotros algunos. Oh, inalcanzable. Sí, inalcanzable. El asunto es que se va desarrollando una historia, no solamente con esta canción, sino con cosas que vienen en el futuro. Entonces, de eso te iba a preguntar, hablaste de un rompecabezas, ¿será que viene una producción discográfica completa que podemos esperar para este año? Que es un reto para muchos artistas. Sí, 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 claro, claro. Es un reto. Pero sí, como les dije, esta bachata es parte de un complemento. O sea, esta bachata es complemento de otras cosas que vienen. Ya no lo quiero decir. Bueno, pero lo que sí quiero decir es que este 15 de abril a las 7 de la noche en Chao, cuéntanos. Así es. Este 15 de abril estamos a Piano y Voz en Chao Teatro. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de presentarnos por primera vez en este año junto, bueno, con nuestra gente ahí en vivo. Presencial. Presencial. Al fin, de verdad. Y bueno, quiero decirle a la gente que las boletas, de verdad, no es relajando, se están acabando. Se están acabando. Se están acabando. Espérate, ¿qué digas hoy? Porque el aforo es limitado. El aforo es limitado, correcto. Es cupo limitado. El 15 es el jueves que viene. El 15 es, correcto. El jueves de la semana que viene. Así que adquieran su boleta. Está en www.chaoteatro.com ¿A qué hora empiezas? A las 7 de la noche. ¿Por qué a las 7 y no a las 9? Lo que pasa... Eso tenemos que hablar con él, con el que puso... Yo quería ir. Tú, óyeme, habla con Abinaber para que lance otro decreto de toque de... 45 días más de estado de emergencia. Yo estaba hablando con él y él me dijo, no, mira, vamos a pedir 45 días. Y escribiste por WhatsApp a tu amigo. Yo le escribí por WhatsApp, sí. Escúchale 45 días más de estado de emergencia, Dios mío. Pero sí, va a ser un concierto súper interesante donde vamos a estar haciendo esta canción secreto en una versión a piano y voz, pero hay muchas cosas interesantes que vienen por ahí. Bueno, pues váyase usted a tocar. Claro que sí. Y con esto vamos a despedir. Se va por ahí. Que por cierto, lo que Cristian pasa para allá, vamos aquí a hablar con José María Cabral y con Lumi Lissard, sobre la película de la que está hablando todo el mundo, Hotel Copelia. Señores, por favor, por favor, la película que está en YouTube, quería decir eso hace mucho. Que no la vean. Es pirateada. No la vean porque le están haciendo un daño. Se va a estrenar en cines próximamente, señores. El esfuerzo que le cuesta a esa gente producir esa película y se va a estrenar en cines aquí próximamente. Mañana estará José María Cabral, estará Lumi Lissard, la madame del Hotel Copelia. Tremenda actuación. Y ahora vamos a despedir con Cristian Alexis. No se olvide, el próximo jueves 15 a las 7 de la noche en Chao Café con un piano y esa voz maravillosa de Cristian Alexis. Disfrutémoslo. Buenas noches. Hasta mañana. Después de tanto oscuro, de guerras y de muros, de estériles peleas, de la misma odisea, de un beso sin futuro, de tanto ir y venir, de cansarnos del juego. De reconciliaciones que son como bombones rellenos de veneno después de aquel pasado. De intentos fallidos. Solo queda aceptarlo, lo malo, perdonarlo y coger nuestro camino. Definitivamente. Definitivamente. Ya todo se acabó, no es que tan bello empiece, es como terminó. Definitivamente. No hay nada entre los dos, solo queda aceptarlo y decirnos adiós. Definitivamente. No hay nada entre los dos, solo queda aceptarlo y decirnos adiós. A bien todo. Definitivamente. Que necesitan. En la primera banda entre los cinturales, que ella en la historia de la señora spinó.